Hola amigos, ahora estamos en un pueblo muy bonito del estado de Oaxaca, un pueblo que no me gusta mucho. Estamos en Santiago Ayuquililla. Enfrente de Santiago Ayuquililla está el pueblo de Ayuquila. Estamos en el estado de Oaxaca con los límites con el estado de Puebla. Vamos a recorrer este pueblecito tan bonito. Espero que les guste mucho este video. Especialmente este video va dedicado para mis primos en Estados Unidos, ya que con ellos compartí muchos momentos aquí en este pequeño pueblecito. Y para todos los amigos que son de aquí de Ayuquililla y están por ahí echándole ganas. Saludos a todos ellos y pásenla bien. Bueno, aquí estamos en la parroquia de Santiago Apóstol, en Ayuquililla. Vamos a entrar a ver la parroquia. Esta parte del atrio de la parroquia. Espero que este video les sirva de un bonito recuerdo para todos los amigos que están en Estados Unidos. Y para los que no conocen este pueblecito, para que vean que bonito es aquí en el estado de Oaxaca. Vamos a entrar a ver la parroquia. 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 Bueno, aquí tenemos otra vista del pueblo, en las canchas de básquetbol, donde se hacen los bailes el día de la fiesta. Por ahí hay unas casitas. Allá atrás a lo lejos está el barrio de Santa Cruz, donde iremos a grabar más adelante. Y de este lado, pues tenemos una vista muy bonita de ese cerro de la Peña. Vamos a seguir caminando aquí en este pueblecito de Ayuquililla. Aquí parece que tenemos el pequeño mercadito. Aquí hay algunos negocios. Aquí están unas tienditas. Muy pequeño, por supuesto, aquí. Ese pueblecito de Ayuquililla. Vamos a seguir grabando. Bueno, llegamos aquí al parquecito. Aquí tenemos el kiosco. Y la presidencia. Aquí hay una pequeña fuente. Seguimos aquí en el parquecito del centro de Ayuquililla. Es un pueblo muy pintoresco, muy tranquilo. La gente aquí es muy amable. Como toda la gente del estado de Oaxaca. Aquí seguimos viendo la presidencia. Vamos a ver qué cosas encontramos aquí en este pueblecito. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos aquí grabando el parquecito. Pero ahora estamos dentro del kiosco. Vamos a seguir conociendo a este pequeño pueblecito. Bueno, aquí tenemos la biblioteca municipal. Y aquí está el jardín de niños. Y aquí está el jardín de niños. Vamos a seguir conociendo. Bueno, aquí vamos llegando al barrio de Guadalupe. Ahí está la capilla de frente. Bueno, aquí acabamos de llegar al barrio de Guadalupe. Vamos a entrar a conocer esta pequeña capilla que está aquí. En este lugar. No. No. Gracias. Buenas tardes, señor. Bueno, ahora vamos a conocer el barrio de Santa Cruz. Aquí vamos al barrio de Santa Cruz, ahí al fondo tenemos la capilla de Santa Cruz. Bueno, aquí vamos llegando a la capilla del barrio de Santa Cruz. Esta es la antigua capilla. Vamos a ver la nueva capilla que hicieron. Esta, mira, esta es la otra capilla. La capilla de Santa Cruz, la nueva capilla. Y por allá está el panteón, el antiguo panteón. Allá atrás. Vamos a entrar a la capilla. Bueno, aquí estamos entrando a la capilla de Santa Cruz. Está muy bonita la capilla. Vamos a acercarnos al altar. Vamos a entrar. 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 Vamos a entrar por eso. Vamos a entrar. Vamos a entrar. han estado pavimentando aquí las calles del pueblito muy bonito que está el pueblo y esta es la casa que pertenecía antes a mis bisabuelos hace muchos muchos años veníamos aquí cuando éramos niños donde estaba ubicada la tiendita de la bisabuela muy bonitos recuerdos que tenemos aquí de este pueblo bueno ahora estamos aquí en el panteón el panteón antiguito de aquí de Ayuquililla donde está enterrado al bisabuelo vamos a echar un pequeño vistazo este panteón me trae muchos recuerdos aquí venía con uno de mis primos siempre que día de muertos éramos muy pequeños veníamos aquí aquí seguimos viendo las las tumbas de aquí de este pequeño panteón que ya tiene muchos años este panteón ya está cerrado ahora sí que al público y aquí las tumbas de nuestros familiares aquí es donde yacen los restos de mi bisabuelo bueno pues vamos a seguir visitando el público bueno pues vamos a seguir visitando el público después de la familia miren qué bonito se ve ahorita me gusta más en la noche me gusta más en la noche qué bellísimo me gusta más en la noche me gusta más en la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!